bueno, hola a todos y seguimos con el siguiente RAP2WALL este es la continuación del siguiente, osea lo estoy jugando de seguido y bueno, vamos a ver como me hago la clase, me voy a poner retroceso también el punto rojo se queda así, bueno si se queda, lo que voy a hacer es un truco, que ahora lo enseño que es el paquete de rachas, te pones ayuda quitas todo lo demás y te sacas una y otra vez el radar, y para matar como voy a hacer ahora, bueno sirve bastante, y bueno no se que ponerme a probar un dominio, aunque últimamente han cambiado los spawn con una actualización y bueno, se lo han cargado, hay que decir se lo han cargado porque, madre mía ya veis, en mi nombre que tengo también el Modern Warfare 2 y el Blackheart, el Call of Duty 4 el Call of Duty 5 no lo tengo a lo mejor algún día, me lo alquilo algo y subo la historia o algunas partidas, aunque estarán ahora llenas de hacker y no me interesa jugar ya os subiré si me encuentro con algún hacker, alguna vez en Modern Warfare 2 hay trucos que te pueden hacer volar y demás y bueno la verdad es que están bastante chulos no te tocan los hacker en tu equipo si no, no me van a jugar mira, en el mapa de terminal este es uno de los nuevos relativamente porque están en el Modern Warfare 2 han tocado algunas cosas lo sacaré en supervivencia que ya veréis que no está igual que en el online que te han quitado bastantes cosas como en todos los mapas, o sea en la supervivencia no sé por qué te quitan sitio al fin y al cabo con todos los enemigos que te vienen bueno, empezamos la partida esto, ya veréis que no me gusta pero te quedas encerrado en A porque los del otro equipo son muy tontos pero te quedas encerrado en A y cuando tengas un campero en el otro equipo no sale ni para atrás y bueno, yo con mi super conexión que espero que se termine de subir el vídeo ese ya por qué madre mía a ver este yo no sé qué hace pero está campeando sabes, y luego sabes sale justamente cuando salgo yo a ver lo que hay que intentar hacer no vais a tomar B ni de coño o sea, intentéis ir a tomar B ya verás cómo se cargan a ese porque si no se puede tomar B y bueno, me aguchillan que ya habéis visto me aguchillado sobre todo porque estaba delante y bueno pero vamos, que no se puede tomar B o sea, y A ya os lo digo, si lo perdéis dejadlo ir a tomar C porque es la digamos buena porque con C controla B y A ya veis que nos van a dejar encerrado porque mi equipo va a tomar B y no se puede tomar B yo también he ido a tomar B pero porque ya no me acordaba no ves, si pierdes alfa tienes que ir a... bueno eso os lo digo o sea, este rato va a ser una mierda porque es un fusil a salud intentaré tener uno con cada arma menos con francotiradores a lo mejor que se me da fatal y se mata poco es más aburrido que quedarse tumbado y demás o ir a cuir y bueno, ir a cuir también se me da fatal no sé intentaré subir con su fusil a lo más seguro que se os mola a lo mejor su valor o no sé o no sé pero ya veré en un momento me toca terminar este voy a intentar tomarse o por lo menos no ves, está el típico campero ahí arriba porque no me sale el punto rojo del arma el típico que se queda con la escopeta ¿sabes? le he metido yo 10.000 balas pero... tú tranquilo, te dan asistencia ¿sabes? y demás a ver, mira vamos a perderse ¿sabes por qué vamos a perderse? porque me ha puesto lo que quiera o sea que me subo aquí y me encargo que habrá 10.000 camperos pero... bueno se termina la partida bueno esta ha sido una subiré otra esta ha quedado muy corta no sé cuánto pero vamos ha quedado cortísima y bueno ya veis este intentando tomar la bandera de A que nunca se puede tomar la bandera de A pero no sabe jugar aquí la gente pero bueno voy a cortar aquí y bueno ya veis esta que no ha pasado ni un nivel porque ha sido súper corto 4 minutos me pone aquí bueno adiós a todos y... voy a seguir jugando Raptor